Hola muy buenas a todos, soy Mer del canal Overloading Mini y vamos a seguir con una sexta parte del Pokémon Esmeralda Nudlock Challenge Para esta parte va a tocar el gimnasio de Puebla Azuliza, vamos a derrotar a Marcial Veis que mis Pokémon todavía están sin entrenar, están exactamente igual como los dejé la última vez Y os comenté que antes me iba a hacer la Cueva Azuliza, bueno, para ser sincero no pienso grabarla entera No quiero aburriros porque al final es bajar y bajar y Pokémon salvajes a diestro y siniestro Pero sí que es cierto que el sótano de Cueva Granito lo voy a contar como una zona diferente al piso bajo Porque aparecen Pokémon totalmente diferentes, o sea, aquí aparecen macujitas, o sea, de momento te lo hago macujitas Así que voy a contar la primera aparición en el siguiente piso como válida, ¿no? Como un nuevo Pokémon que podría pasar a formar parte de mi equipo De momento voy a seguir entrenando a Syra de camino al sótano y a ver que me sale lo primero Estaría bastante interesante que me saliera un Pokémon como Aaron Eh... Gioduts en el sótano no pueden salir, me podían haber salido aquí con un 10% al parecer según he mirado Pero vaya, era bastante improbable y obviamente pues no ha habido suerte Macujitas salían a 50% según he visto Así que nada, en esta zona me pueden salir... Pueden salir Sablice, Aaron, no sé más Sablice, Aaron, Abras, incluso puedes tener la suerte de que te salga Y como no, te pueden salir Zubats Como el que me acaba de salir no me interesa para mi equipo Sinceramente creo que lo voy a capturar de todos modos Por tenerlo en la caja ahí podrá usar un poco en el futuro de la Deep Klaus Para futuras cubas en las que me salgan más Zubats que las va a haber Las va a haber, tú lo sabes, yo lo sé Los Zubats están por todas partes, no te dejan tranquilo, lo voy a pillar Y va a ir derechito, derechito a la caja Voy a usarle un placaje más, a ver si le dejo sin algo de vida Tampoco quiero desperdiciar mis Pokéballs Aunque la verdad es que tampoco importaría demasiado teniendo en cuenta Que en un Nuzloc casi todo el dinero va a ir hacia Pokéballs Ya que no puedes comprar medicinas va a sobrar bastante Voy a encerrar una Pokéball estándar No creo que haya ningún problema siendo un Zubat Estará tirado de capturar Perfecto, pues ya tenemos un Zubat Un Zubat macho Pese a que no tengo intención de entrenarlo ahora mismo Le voy a poner un mod igualmente Lo voy a llamar Es un Zubat macho, ¿no? Lo voy a llamar Lucio Y Lucio fue enviado al PC de alguien guardado en la caja de vivos Y voy a dejarlo por aquí mientras entreno y paso la cueva Y volvemos ahora mismo Bueno, ya sé que os he prometido que volvería ya listo para el gimnasio de Puebla Azuliza Pero la verdad es que esto quería grabarlo Quería grabar a pico evolucionando, amigos Se acaba de subir al nivel 16 y evoluciona ahora mismo Le voy a quitar arañazo por pico tazo Que al final aprendí en el nivel 16 Si no en el 15 Y acaba el combate Y pico está evolucionando Vamos a tener un Combustion por fin He completado ya la cueva a granito Por cierto, me he encontrado con Máximo Me ha dado ala de cero y le he dado las piezas y tal Y ahí tenemos a nuestro nuevo Combustion Pico Ha evolucionado Ahora debería aprender doble patada Si no me equivoco En efecto, aprende doble patada Que puede venir muy, muy bien Y en sí también nos va a venir muy bien para este gimnasio A gusto le quitaría corte De hecho, igual no se lo debería haber enseñado Porque tampoco es imprescindible para nada en este juego Pero bueno, me parece que lo voy a tener que quitar poco energía Que tampoco es especialmente bueno Y se va a quedar así Bueno, de momento Ahí veis los progresos que voy haciendo Sobre todo con Sira Y estos son los nuevos Stats de Pico Con sus nuevos movimientos En fin Yo sigo grindeando El Pokémon Máximo de Marcial Del gimnasio está en el nivel 19 Así que voy a seguir subiéndolos un poco Al menos hasta nivel 17, 18 O por ahí Hasta ahora Bueno, pues creo que ya estamos listos Para ir a por Marcial Voy a enseñaros mi equipo Mira, Cazatesoros tiene un objeto Voy a enseñaros a mi equipo Después de este entrenamiento intensivo Pico Ha subido hasta el 17 Ya habéis visto la evolución Hace nada Se ha quedado con picotazo Corte, doble patada Y a Squash Bueno, sigue igual No lo he entrenado Cazatesoros tampoco Makuhita Sira Tiene placaje Foco, energía, empujón Y esto me ha sorprendido Bastante Tiro vital Me lo ha aprendido en el nivel 13 Me parece flipado bastante Porque no he esperado un Pokémon De tan bajo nivel Teniendo un Pokémon Un movimiento Tan relativamente poderoso Como puede ser Tiro vital Es un ataque Que no falla nunca ¿Vale? Tiene 70 de potencia Pero a cambio Siempre se moverá el segundo Es decir Ella puede tener más velocidad Que el rival O lo que sea Que tiro vital Siempre va segundo Minny ha seguido Su entrenamiento No ha conseguido Ningún movimiento nuevo No tiene nada En particular Ha habido un par de veces Que ha estado muy a punto De morir Pero sigue viva Y Lía Lo mismo De lo mismo Ha subido Nivel 17 Preparada ya Para este gimnasio De tipo lucha Al que vamos ahora mismo Voy a comenzar Enfrentándome A Al gimnasio Con Pico Intentaré Enfrentarme A su Makujita Con Lía Que creo que es la que Más posibilidades tiene De vencer Además De que Es la que más daño Le va a hacer Y hay que tener en cuenta Que Makujita Es un Pokémon Que tiene Todo Ataque físico Y poco más Es decir Sus defensas son Bastante Penosas Por no hablar De su velocidad Bueno pues Empezamos Contra Marcial Que tiene 3 Pokémon Y comienza Con un Matchup Pico Se encarga de él Sin ningún problema Yo creo Un picotazo Y debería caer Pues no No cae con uno Unos cuantos Golpe Karate Me da bastante miedo Porque como sabéis Es uno de esos movimientos Que tienen más posibilidades De críticos Y si ahora mismo Me pega otro Con un crítico Acabo ya Con Con Busken Pero bueno Me la voy a jugar No creo que tenga Tan mala suerte Y no me puedo permitir Tampoco desperdiciar Pociones Coméis otro Golpe Karate No No puede ser Cae pico Cae pico Cae mi Con Busken Cae mi Pokémon Inicial Y ahora sí Que esto Va a ser Un desafío En toda regla Me acabo De quedar Sin mi Pokémon Inicial Para siempre Primera muerte De este Videogameplay Pico Te vas al cielo Tío Ha sido genial Mientras Mientras te he conocido Pero Hemos acabado aquí No me esperaba Este fail No sé Qué voy a hacer Con el gimnasio De tipo eléctrico Después de esto Y ahora sí Ahora sí Que estoy Estoy apañado Bueno Menos lamentaciones Vamos a tener que seguir Este gimnasio De momento Voy a usar un placaje Que va sobrado Para acabar con Machop Y ahora me parece Que tiene un Meditate Estoy Estoy tocado No sé qué voy a hacer ahora Ese crítico No me lo esperaba Para nada Tenía que haber sido A partir de ahora Voy a ser Menos Rakano Con las pociones Ay No me lo esperaba Qué fail Qué fail Bueno Mientras Lía De momento Siga viva Este gimnasio Bueno Mientras siga viva Se medita Y tú usando Un foco de energía Que como ya sabéis Aumenta las posibilidades De crítico De esos movimientos Y no muere Por poquito Vale no Espera un momento Estaba usando Puño certero Estaba usando Mi puño certero Eso sí que no me lo esperaba Menos mal Que lo he usado Ataque ala Y no he usado Algo así Como foco de energía Porque es que Lía Me caía Ahora mismo Si me he dado Un puño certero Caigo Pero bueno Prefiero que intente Usar puño certero Ataque ala Me parece que tiene Un 5% De posibilidades De fallar Si fallo también Vale Meditate cae Sin problemas Y ahora viene Ahora viene Lo más interesante Que es su makujita Sé que soy capaz De darle un golpe Por lo menos Como mínimo Antes de que él Me ataque Y sé que es Poco probable Que casualmente Me haga un one hit Cao Depende mucho De cuantos golpes Me dé con Con su empujón O tiro vital Tiro vital Uuuu No caería No caería Pero Pero tiene Vaya cidra No me lo esperaba Se cura casi al máximo Tengo un problema Muy 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 gordo Voy a ponerme a Mimi Voy a ponerme a Mimi Tengo un plan No voy a dejar Que muera Lía Para nada Vale Empujón Me va a hacer poco daño A Mimi Ya sabéis que Mimi Tiene una defensa Brutal Y aún así Me ha pegado Bastante más De lo que esperaba Voy a empezar a usar Rizos defensas Sé que no es la estrategia Más divertida del mundo Para ver en un video gameplay Pero Buah Tiro vital Tiro vital Que me va a hacer un golpe Debería usarme otro rizo defensa Y a continuación Curar a Mimi Con una de esas super pociones Que también me van a venir Que recogió Zigzagoon en su momento Mi caza tesoros Vale Ahora sí o sí Tengo que curarme Con una super poción Como ya comentaba Y Recordad que La regla de los objetos Curativos Se exceptúa Cuando estamos en combates Ya sabéis Así que me puedo permitir El lujo De curar Con estas pociones Que he ido consiguiendo A lo largo del run Alía Que tampoco Tampoco es excepcionalmente Necesario Pero bueno Vamos a seguir usando Rizo defensa Con Mimi Ya he usado Tres Si no me equivoco Solamente Tiene 10 pp Tiro vital O sea que se le deberán Acabar Dentro de No demasiado Recordad Que si me meto Un crítico Ahora mismo Mimi Se me va O sea Me muere Tal cual Ese macujita Subiéndose la defensa Me va a molestar Mucho Voy a tener que empezar A usar pistola Agua A ver si le bajo Un poco los ps Muy 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 lentamente Como veis Y cuanto más se suba La defensa Más difícil Lo voy a tener Para vencerle Con ataque a la Estoy empezando A tener mucho Mucho miedo Pero que mucho Mucho miedo Ese tiro vital Me puede hacer Mucho daño Mucho daño Ya veis Lo que me acaba De hacer Ese tiro vital Y ahora si Estoy Planteándome Que me va a pasar No lo veo Nada claro Este combate Cazatesoro Me parece Que vas a ser Un sacrificio Para mi Lo siento Mucho Vas a morir Segunda víctima Está bien Mimi sigue vivo Tengo que quitarle Un poco más de vida A este macujita Antes de poder Lanzar a Lía Y no sé Que voy a hacer Que puedo hacer Tengo que Que sacar Bueno Podría ser otro sacrificio Excelente Para usar Ataques Arenas Suponiendo Que siga usando Corpulencia Podría sacar A Sira Y darle un Va voy a sacar A Bono Que va a morir Va a ser otro sacrificio Voy a usar Ataque arena Y voy a rezar Nada Bono cae Bono cae 100% Vamos Esto está poniéndose Interesante No sé que voy a hacer Sinceramente Voy a sacar A Sira Y voy a rezar Porque me hago Otra corpulencia Mientras yo le uso Un tiro vital Y Sira Que va a caer Va a caer Claramente Joder Se me va a acabar El run Aquí No me lo esperaba Sinceramente Esto no me lo esperaba No tengo Nada curativo Estoy Estoy acabado Estoy acabado Ahora mismo Voy a usar Un pistola agua De Mimi A reducirle Los PS Lo máximo posible Ese macujita Que usa Empujón Como no Y mi ataque Ala Va a tener Que ser crítico O acabamos El Pokémon Emerald Nudlock Ahora mismo Esto es absurdo Amigos No No podía Imaginármelo Y nada Nada Tiro vital Y Lía muere Lía muere Y acabamos El Nudlock Mucho Mucho Antes de lo que Me esperaba Esto No estaba En mis planes No sé Qué decir Esperaba durar Un poco más En mi primer Nudlock Ha sido Bastante Patético Sobre todo Por No querer Subir un nivel Más Hubiera cambiado Todo totalmente Debería estar Avergonzado Por esto Y Pues nada Va a tener que Quedarse aquí Todos mis Pokémon Han muerto Ya lo sabéis Tubate es el único Que me queda vivo Pero tras un Blackout Tras una derrota En un combate Es game over Y Se me Se me acaba Aquí la partida Chicos No sé qué decir Me parece que Empezaré otro Nudlock Dentro de poco Porque esto Me ha dejado Con Con Ganas de más Con Con No sé Me ha sabido a poco Digamos ¿No? Y bueno Ya veis que En un Nudlock Puedes ir perfectamente Bien Y de repente Todo te cambia En un segundo Y aquí se acaba La serie De Pokémon Emerald Nudlock Challenge Así que nada Espero que Os haya gustado Dentro de lo poco Que ha habido Y el fin de semana Que viene Seguimos con más Con una nueva serie Empezaré una nueva serie No sé Si se volverá a ser De Esmeralda O de una edición Diferente Pero espero Que me vaya Un poco mejor Y estoy seguro De que me va a ir Un poco mejor He aprendido De mis errores Y nada Tíos Lo tengo que dejar Por hoy Recordad Darle like Si os ha gustado Suscribiros Etcétera Etcétera Voy a guardar Esta partida Por si me apetece Continuarla Algún día Y nada Hasta aquí Hemos llegado Adiós Adiós